Llegando como un tumbao Ella te enreda, te enreda Y deja como una cosita rica que te hace sumar No te puedes resistir Ella es así, viene y... Llegando demasiado en vacío Y ahora me palpita el corazón Llegando como un tumbao Llegando como un tumbao Así la guía, viene y... ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! Yo le he caído cuando la pude ¡Dame! ¡Se intenta! Ella me pisa la vida Ella confiante mis tiras que hay una misión de papel Ella me enciende, ella me muere ¡Me entera como un tumbao! Ella me pisa la vida ¡No mire en calma! Ella me pisa la vida Ella me pisa la vida Ella ya demorada Ella me pisa la vida ¡Venga en calma! ¡No te puedes resistir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo a Oliva! 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 ¡Ay, oh, oh! La bailarina me enamoró ¡Mano de rompí! Dice, oh, lo bonito Repite lo que voló ¡Ay, oh, oh! La bailarina me enamoró ¡Ay, oh, oh! A la sala de la mañana morena ¡Esa cocina que te hiciste, mami! ¡Ay, oh, oh! La bailarina me enamoró ¡Manejito pa' aquí! ¡Manejito pa' allá! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, oh, oh! ¡Ay, oh, oh! La bailarina me enamoró ¡Señor serenero! ¿Por qué me vas a dormir? ¡Ay, oh, oh! La bailarina me enamoró ¡Manejito pa' allá! 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 La bailarina me enamoró ¡Manejito pa' allá! 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 ¡Ay, chuchu! 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 ¡Ay, chuchu!